Este video llega gracias al auspicio de... La batalla decisiva para la independencia del actual Ecuador fue la batalla de Pichincha. En Quito existe un museo en donde te cuentan los pormenores de esta gesta patriótica. Te estoy hablando del Templo de la Patria. En este video te invito a conocer este histórico lugar. ¡Vamos allá! El museo funciona al interior de la monumental estructura que se levanta en el sitio donde se desarrolló la batalla de Pichincha. Este es el Templo de la Patria. Su construcción inició en el año de 1975 y fue inaugurado en 1982. Esta estructura arquitectónica fue diseñada por Milton Barragán, con el estilo llamado Brutalismo, cuya característica es el de exponer el diseño en la construcción y el material original visto, sin ninguna decoración en sus estructuras, sean estos de acero, ladrillo, madera o de hormigón armado, como es el caso de este monumento a la independencia. La estructura tiene sus significados. Las vigas que caen, por ejemplo, representan el declive de la montaña donde se dio la batalla. También representaría el armamento con el que combatieron los distintos batallones de ambos ejércitos. El monumento posee una atalaya, que es un paredón alto y gigante. Representa el espíritu de vigilancia de las Fuerzas Armadas del Ecuador hacia la integridad y soberanía de nuestro territorio. Uno de los elementos más llamativos en esta estructura es un mural realizado con un mosaico de baldosas. Su autor fue el ojano Eduardo Kikman, artista que desarrolló el estilo de la pintura indigenista. Su mural, llamado Canto a la rebeldía, es una obra que honra la lucha por la independencia en Quito. Se destacan la rebeldía indígena, la revolución de los estancos, Eugenio Espejo, como promotor de los fundamentos de nuestra libertad, la Junta Soberana de Quito, los héroes caídos en las batallas de independencia, y unas manos que rompen las cadenas de la esclavitud. Ya en el interior del museo, este cuenta con cinco salones en donde se desarrolla la historia de los acontecimientos de la Batalla de Pichincha, dada el 24 de mayo de 1822. Fue el enfrentamiento definitivo entre el último bastión de las tropas de la corona española y las tropas del ejército gran colombiano, comandados por Melchor de Aymerich y Antonio José de Sucre, respectivamente. En la primera sala destaca un mural con un collage de pinturas hechas por el pintor Carlos Emilio Enríquez, cuyas imágenes nos relatan algunos acontecimientos trascendentales de la historia del Ecuador. El Ejército Independentista estuvo conformado por alrededor de 2.500 soldados, quienes estaban organizados en siete batallones y agrupados en tres divisiones de apoyo. La División Gran Colombiana, con batallones de soldados colombianos, venezolanos, ingleses y otro número menor de soldados europeos. La División del Protectorado de Quito, que se conformó tras la independencia de Guayaquil. Y la División del Sur, conformado por batallones de soldados argentinos, bolivianos, chilenos, peruanos y paraguayos. Bien, en esta sala se rinde un permanente homenaje al sacrificio, a la valentía de los héroes en combate. Aquí reposan los restos de los combatientes del Pichincha. Estos restos fueron traídos desde el Colegio Loyal Faro. Estos restos fueron recogidos de la fosa común, en donde se enterró aproximadamente unos 600 cadáveres, después de la batalla de Pichincha. El Cementerio del Tejar es el primer cementerio de la ciudad de Quito, y por eso se enterró a los héroes del Pichincha en esta fosa común. El objetivo de esto fue traer osamentas de este lugar para conservarlas en el cofre, como este homenaje permanente a los héroes en batalla. Y aquí tenemos una maqueta en representación de la ciudad de Quito. Para aquella época, para 1822, la única parte habitada era lo que hoy conocemos como el centro histórico, era todavía una ciudad muy pequeña. Hoy, conocida como Cima de la Libertad, antiguamente era el Cerro de Cháquimayana. Ese fue su nombre original, Cerro de Cháquimayana. Esta maqueta la usamos para relatar por qué se dio la batalla en la montaña. Era muy complicado, al menos para aquella época que se ve una batalla en plena montaña, aquí a 3.100 metros sobre el nivel del mar. La campaña militar libertaria de Quito incluyó varias batallas en diferentes sectores del país, desde Guayaquil hasta el Pichincha. La batalla anterior al Pichincha fue el combate de Tapia en Río Bamba. Al ganar esa batalla, se puede decir que se abren las puertas para que el ejército independentista ingrese a Quito. Es así que atraviesan la población de la Tacunga y al enterarse que había ejército atrincherado en el sector del Nudo del Tío Puyo, en donde están las banderas rojas, Sucre decide que van a tomar otro camino. Es así que atraviesan las faldas del Volcán Cotopaxi, pasan por la laguna del Limpio Pungo y pernoctan una noche en este espacio. Desde ahí se dirigen hasta el sector del Valle de los Chillos y se hospedan en la hacienda de Chillo Companí. Ahí permanecen algunos días y lo que Sucre decide es que se van a dirigir a la explanada de la población de Turubamba y ahí provoca al ejército realista para que se dé la batalla. Sin embargo, no tuvo resultado. De Turubamba pasan a la población de Chillo Gallo, a una pequeña hacienda que se conserva todavía en el parque principal de Chillo Gallo, es lugar en donde pernoctaron las tropas de Sucre antes de ascender al Pichincha. Tienen conocimiento que los realistas están ocupando la Loma de Puyo en Cací y la Loma del Panecillo. Desde ahí podían visibilizar la ciudad para ver si el ejército de Sucre estaba ingresando. Entonces Sucre se da cuenta que tenían descuidado a la parte occidental y él decide ascender. Era muy difícil, pero deciden que iban a ascender por las montañas para llegar. La intención era atravesar toda esta cadena montañosa, atravesar el cerro de Chacimayana para bajar hacia la parte plana, al ejido norte y ahí darse el combate. ¿Qué sucedió? Salen la noche del 23 de mayo de Chillo Gallo, empiezan a ascender por Pucará o Eritenguangui, no hasta el tope de las montañas, sino ocultarse a través de las montañas. Mientras iban ascendiendo y acercándose al cerro de Chacimayana, a los españoles les llega la noticia que Sucre abandonó Chillo Gallo y que está ingresando por la parte occidental. Los españoles del panecillo desesperados bajan y empiezan a trepar las faldas de Pichincha. Encuentro en el ejército de Sucre, a las 9 de la mañana del 24 de mayo, adelante iba el Paya. Sucre, al darse cuenta que se estaban enfrentando, envía los refuerzos, envía el Trujillo y pues estaban cediendo. Los españoles estaban tomando ventaja y mejores posiciones. Estaban quedándose sin municiones los independentistas. La mayor parte de la carga venía atrás, traída por el batallón albión y el albión se perdió en el camino. Manda al Piura. El Piura se retira de la batalla, al igual que el Trujillo. Justo a tiempo llega el albión y arremete con el Alto Magdalena y logran que los españoles retrocedan. Los españoles se repliegan al panecillo y el ejército independentista ocupa a Quito aproximadamente a las 5 de la tarde. Izan por primera vez del tricolor colombiano en las torres de la iglesia del Tejar y al siguiente día se firma la capitulación de la batalla de Pichincha en el panecillo. Se baja la bandera española y se hizo la bandera de la Gran Colombia. En la sala de armas se expone algunos ejemplares de los accesorios y armamentos que se utilizó en esta batalla. Cabe destacar que algunos de estos elementos probablemente fueron utilizados en la gesta del Pichincha. Otros elementos usados por los soldados eran la corneta y la caja o el tambor. Las charreteras son las palas que se ponen en los hombros, los oficiales, la indumentaria de un oficial, antiguamente elaboradas a mano con hilos metálicos dorados o plateados o incluso se menciona que se los hacía con hilos de oro y de plata. Estas presumiblemente pertenecieron al Mariscal Sucre, porque en el interior de la charretera están sus iniciales, AJS. Entonces, presumiblemente puede ser Antonio José de Sucre. Una de la leyenda más difundida de la batalla es la que tiene que ver con el capitán Abdon Calderón Garaicoa, conocido como el niño héroe. Los libros escolares divulgaban la leyenda de este personaje que fue herido en piernas y brazos y que, aún así, nunca quiso abandonar la batalla. La leyenda cuenta que sostuvo con su boca la bandera tricolor, demostrando así un alto patriotismo y amor por la independencia y murió heroicamente en el campo de batalla. Esta versión de leyenda del histórico personaje fue escrita por Manuel J. Calle y publicada en su texto Leyendas del tiempo heroico, con el ánimo de sobredimensionar el heroísmo y símbolo patriótico de este acontecimiento. Sin embargo, lo cierto es que Abdon Calderón formó parte de este ejército independentista a sus 16 años de edad. Efectivamente, fue mal herido, por lo que tuvo que ser retirado de la batalla para su atención inmediata, a pesar de que se negó a que lo hiciera. El parte de guerra del mariscal Antonio José de Sucre destacó el ánimo combativo, heroico y ejemplar del joven teniente. El parte mortuorio señala que falleció días después de la batalla el 7 de junio de 1822, en casa de José Félix Valdivieso, donde lo acogieron, producto de sus heridas y de un cuadro de septicemia que complicó su estado médico. Cuando Simón Bolívar llegó a la ciudad de Quito y se enteró de estos hechos, ascendió póstumamente a Calderón al grado de capitán. Dispuso que la primera compañía del batallón Yahuachi, a la que perteneció Abón Calderón, no tendría capitán y en las revistas, al mencionarse su nombre, la tropa habría de contestar. ¡Capitán! ¡A vos, Calderón! ¡Muñados, los hermanos pacientes, mis hijos! ¡En la vida! ¡En nuestros corazones! Junto al monumental Templo de la Patria se conserva el antiguo obelisco que conmemoraba el acontecimiento del 24 de mayo. Aquí se conservan algunas placas conmemorativas. Al finalizar el recorrido no puedes dejar de disfrutar del maravilloso mirador que posee la plazoleta. Además de que puedes aprovechar de algunos recursos para llevarte un recuerdo de tu visita y experiencia en este museo. En nuestros horarios de atención son de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Realizamos recorridos guiados cada hora. El ingreso es cada hora 9, 10, 11 y 12 y en la tarde 2 y 3 de la tarde. El ingreso es totalmente gratuito y el acceso es libre para toda la ciudadanía. La vía de acceso que está habilitada actualmente es la que está hacia la parte sur de la ciudad. Se puede llegar por el sector de los túneles hasta la avenida Rodrigo de Chávez y una cuadra más adelante hacia el sur está la avenida Los Libertadores. Subimos por la avenida de Los Libertadores hasta el final y nos encontramos con el museo. Es fácil llegar, no es nada complicado con las indicaciones que les acabo de dar. Las consecuencias inmediatas de la batalla de Pichincha fueron la rendición de España a través de la capitulación firmada por Melchor de Aymerich la consolidación de la independencia de Quito y finalmente la posterior anexión a la Gran Colombia el 24 de mayo de 1822 es una fecha cívica muy especial para la historia del Ecuador determina un antes y un después de sus destinos estatales y políticos en lo que más tarde sería la conformación como república así termina así termina este breve recorrido por el museo de la defensa nacional templo de la patria no olvides registrar tu like para apoyar nuestro proyecto cultural y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más contenidos de nuestro canal nos veremos en un nuevo y próximo video para conocer la historia del Ecuador a través de las visitas a sus museos hasta pronto